Hey, hey, Emilia, Big One Cuando bailamos yo sé que te recalientas Porque tu cuerpo y el mío se complementan El club cerrado pero yo te abrí la puerta Y vamos a darle, yeah Perreíto salvaje Me encanta que le demos hasta abajo Porque pa' eso te traje Y yo que no me suelta, baby No respondo mensaje Vágame un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreíto salvaje A tu te suelta, me suelto tú y yo, bebé Tú no puedes darme puntaje Porque ya yo estoy de diez Te texteé y me dijiste, papi, hoy te quiero ver Yo no voy a digerirte, pero sí quiero comerte Que un perreo piensa bash Te haré maravillas como si yo fuera Amarash Aquí no hace falta cash Ando flow ya nunca bash, bash, bash Con mi juguete y mi feeling fumando hash Tú eres adicto a la forma que tengo de besarte Cuando no estés contigo Tú te comes la cabeza Y empieza a necesitarme Un perreíto salvaje Me encanta que le demos hasta abajo Porque pa' eso te traje Y yo que no me suelta, baby No respondo mensaje Báilame un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Un perreíto salvaje Acá abajo como ton Lo que nos iguala es que nos gusta reggaetón Del Paris la sensación No, no soy pirata, pero manejo el timón Cuando te lo muevo sé que estás tocando el cielo Bajándolo lento, tú y yo rompiendo el suelo Yo tiré la caña y tú mordiste el anzuelo Cuando te lo toco, papi, te desespero Tú tienes piquete, pero yo también No voy a negarte que te ve re bien Un buen perreo no respalda Mi jean y tu falda en un perreíto salvaje Te gusta cuando bajas Porque noto que te subes el traje Y yo que no me suelta, baby No respondo mensaje Báilame un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Un perreíto salvaje Un perreíto salvaje Te gusta cuando bajas Porque noto que te subes el traje Ah, la film I got Big one